Omega Pro, ahora rebautizada como Go Global, muestra su nuevo equipo corporativo. Dicen que la base de datos de los clientes le fue entregada temporalmente a un broker llamado Broker Group, que muestran lo sospechoso y fraudulento que se ve ese broker llamado Broker Group. Dicen que la empresa, Omega Pro, fue adquirida por otra empresa recién creada, Go Global, por dos personas en donde una de ellas era el mismo y antiguo presidente de Omega Pro. Ahora están mostrando un cambio de imagen corporativa en cuanto a nombre, colores y logos, así como ahora están mostrando un cambio en el equipo corporativo. Y durante todos estos cambios, ese 80% que representa la base de la pirámide, no han podido concretar los retiros de los pagos que tienen pendientes desde el año pasado. ¿Y toda esta metamorfosis a usted no le suena como a un borrón y cuenta nueva y olvídese de su dinero anterior? ¡Gracias!